Bueno, veo que ya está aquí nuestro siguiente participante, nuestra siguiente ponencia, que es de Israel Salas, ¿verdad? Bienvenido, Israel. La práctica es de la educación presencial a la virtual mediada con recursos educativos digitales y es de Israel Salas Ramírez, Hermelinda Patricia Leiva López y Lorenza Manuatel Escobar. Todos del Instituto Politécnico Nacional de México. Israel es maestro en educación con tecnología, trabaja también en colaboración en entornos de conocimientos mediados con tecnología y buenas prácticas educativas mediadas con tecnología. Bienvenido, Israel. Tienes 17 minutos para tu ponencia y luego tenemos 8 minutos para preguntas e intervenciones del público. Muchas gracias y, pues, adelante. No te escuchamos. Ok, quito mi micrófono, comparto la pantalla nuevamente. ¿Ya me escuchan y ya ven? Hola. Ya te escuchamos. Muchas gracias. Ok. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Gracias. Voy a presentar tantito a mis compañeras que trabajamos en esta ponencia. La maestra Hermelinda Patricia Leiva es docente de desarrollo de competencias, tiene experiencia por más de 20 años, imparte conmigo dentro de la unidad académica la materia también de metodología de investigación turística y TICS, y la maestra y la doctora Lorenza Manuel tiene experiencia de 30 años en la educación, fue responsable de proyectos de investigación en la FESA ACATLAN de la UNAM y es evaluadora nacional e internacional de programas académicos. Nosotros tres generamos un proceso importante para nuestra institución y con ello les hablaré un poquito de los antecedentes que tenemos nosotros. La Escuela Superior de Turismo tiene dentro de su matrícula la materia de metodología de la investigación. Esta materia en forma presencial se evalúa con tres exámenes departamentales que permiten al estudiante poder acreditar la materia. Tiene un examen extra por si no acreditan la materia y un examen extraordinario para acreditarla. Con ello, la materia de metodología de investigación, como todas las unidades de aprendizaje dentro de la escuela, se realiza un diagnóstico inicial. En este diagnóstico inicial se parte para identificar aquellas situaciones que los estudiantes tienen. Les platico algo de lo presencial porque tuvimos que adaptar ese diagnóstico que se hizo para poder generar y seguir dando las clases en forma a distancia. Se desarrolla una planeación didáctica donde se establecen todas las prácticas que los jóvenes tienen que desarrollar y, pues bueno, la tuvimos que adecuar de nuevo a este proceso, igual que un modelo de evaluación. Y ese modelo de evaluación tuvimos que utilizar las tecnologías. ¿Qué se hizo? Bueno, realizamos juntas con los docentes para hacer una investigación de cuáles son los programas que pudiéramos tener para poder llevar a cabo ello. Investigamos todos los comerciales que ahí encontramos que para nosotros, tanto Zoom como Gmail, Carcudi, Google Drive, eran las plataformas más viables para los estudiantes. Y con ello, ¿qué fue lo que hicimos? Nos reunimos en academia, determinamos cuáles eran las situaciones que pudiéramos generar con relación a los programas y determinamos el proceso del uso de las herramientas para ello, donde planteamos realizar videoconferencia con los estudiantes para que pudiéramos darles a conocer todas las perspectivas que se necesitaban para ver cómo trabajaba la plataforma. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, Triguero, Sánchez y Vera, en el 2012, establecen el rol del docente para dar una orientación, un asesoramiento, dinámicas de grupos, motivación, motivar a los estudiantes, diseño, gestión, en cuestión a los aprendizajes, eso, la educación presencial es una situación y la educación presencial que nosotros tuvimos que implementar derivado de esta pandemia, pues bueno, generó ese proceso. Dentro de esta búsqueda de herramientas, se fueron seleccionadas, como les comentaba, lo que fue la plataforma de Zoom. Cierto que al principio la plataforma Zoom tuvo algunos problemas con esquema de seguridad, pero como todo programa, pues bueno, va teniendo actualizaciones y desde nuestra visión fue la plataforma con mayor situación con el uso de ello. También utilizamos nosotros los materiales como medios de almacenamiento, lo que es la plataforma de Drive, Google Drive, en la cual nos permitió poder cargar programas y situaciones de materiales didácticos para apoyo a la educación a los estudiantes y que de ahí ellos tuvieran una guía también para consultar los trabajos, además de ser un repositorio que permitiera tener el portafolio de evidencias para nuestra materia. Para nosotros fue muy importante el aclararles y darle seguimiento a los estudiantes por medio del correo de Gmail para poder aclarar dudas y demás en cualquier situación que tuviera. Tuvimos el proceso de Cajut, que para mí fue una herramienta muy, muy amigable, muy viable para los estudiantes, porque de cierta manera era una forma de competencia con conocimiento y respuesta inmediata y con ello les iba mostrando quién iba ganando en ese conocimiento. ¿Dónde lo hicimos? Bueno, lo hicimos en la casa de cada uno de nosotros como docentes y partimos del esquema de que una de las ventajas que tenía Zoom era que el joven pudiera estar en cualquier parte y pudieran conectarse por celular, por tablet o por laptop, con sesiones que pudiéramos tener interactividad con ellos. El almacenar Gmail, la verdad es que se me hizo a mí un programa o una plataforma que nos permitía poder establecer los medios de almacenamiento sin costo, gratuito. Les dan 15 gigas de almacenamiento y que era complicado poderlo tener en el sentido de saturarlo. En relación al correo electrónico, la verdad es que se nos hizo muy viable, muy sencillo, podía consultarse desde el celular y demás y eso generó mayor viabilidad para eso. El portafolio de evidencias, nosotros consideramos que el Google Drive les generaría mayor situación y la evaluación de Cajud para atraer la atención y que de cierta manera el joven estuviera con mayor interactividad o con mayor situación en relación a contestar ello. Algo muy importante que quiero compartirles a ustedes fue lo que obtuvimos. Lo primero fue darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje derivado a esta contingencia de la pandemia que tuvo nuestro país y que en este momento lo tenemos. Y eso nos generó cosas muy interesantes, situaciones muy interesantes para nuestros estudiantes. La primera fue la adquisición de nuevos conocimientos en el uso de las TICs con herramientas a distancia. Cierto, nuestra escuela tiene la licenciatura en línea, pero lo utilizan con la plataforma MOT. En este caso, el migrar en este momento toda la infraestructura, 2,300 estudiantes en línea con diferentes materias, pues fue algo caótico al inicio, pero que nos permitió conocer nuevas herramientas. Evaluamos desde Skype, Socrative, OneDrive, varias aplicaciones que pudiéramos utilizar para ello, pero para nosotros fueron las más viables las anteriores. Algo también que fue muy importante es que los estudiantes se hicieran responsables más en específico. Una de las cosas que nos dio Zoom, a diferencia del aula presencial, es que tenemos la posibilidad como docentes de hacer una pregunta detonadora y con las políticas de levantar la mano y opinar sobre ello, nosotros como docentes centrábamos el conocimiento de los jóvenes a conceptos o a presentaciones que ellos hacían con mapas conceptuales y el uso también de PowerPoint para ello, y que eso fue muy importante, el que los jóvenes no se vieran solos y que eso generara desesperación en el aprendizaje o se aburrieran y se salieran. Por ello, el docente, nosotros generamos una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ayudara al estudiante a poder entender primero el funcionamiento de la plataforma, que jugamos con ellos y a partir de ello establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a algunos temas y demás. Otra de las cosas que se visualizó es el uso de los docentes. Los docentes involucrarán en el uso de las tecnologías en el proceso académico, pero también en el proceso de evaluación y que seguramente será algo que visualizaremos más adelante en relación a aplicarlo dentro de lo presencial y a distancia. Y algo que también dentro de los jóvenes buscamos que desarrollaran mapas conceptuales en específico sobre algún tema de la materia de la unidad de aprendizaje, pero también un trabajo en equipo. Y algo que permitía el trabajar con la plataforma de Gmail es que los jóvenes podrían abrir en línea Word o PowerPoint y ellos en Word iban dejando sus comentarios. Eso para nosotros fue importante, porque entonces visualizábamos que las prácticas que tenían que desarrollar las tenían ellos que establecer en el esquema de dar su opinión, el concepto, fundamentarlo y que la unidad de metodología de la investigación es base muy importante para ellos en cómo generar un protocolo de investigación y a partir de ahí poder establecer todos los elementos para llevarlo a cabo y que les permitiera a ellos tener todos los elementos orientados tanto con el concepto, algo que nosotros hacíamos con el drive, pero a la vez que les poníamos materiales, les dejábamos el esquema de que leyera y que a partir de ello ellos plantearan un conocimiento, un concepto, que se apropieran del conocimiento y a partir de ello establecieran un concepto y además un ejemplo, porque una cosa es entenderlo uno y otra cosa es explicarlo. Entonces eso permitía que el joven fuera creativo, fuera innovador, hiciera todos aquellos esquemas de investigación, no investigación en Google comercial, sino que tuvieran motores de búsqueda, porque entramos al proceso de ayudarles a realizar y hacer análisis de la información utilizando motores de búsqueda o simbología boleana que les permitieran concentrar la información que ellos tuvieron y con ello trabajar en exposiciones colaborativas. Y esto, la verdad es que nos dejó mucho por la implementación que se dieron en este sentido. Disculpa, maestro. Tienen cinco minutos. Ok. Muchas gracias. Promovimos el aprendizaje significativo de la unidad de aprendizaje, que los jóvenes se apropieran del conocimiento. En esta pandemia mostraron los jóvenes de cierta manera estrés, manejarlos, ingresar y todo, pero dimos las facilidades. Y una de las ventajas que tiene la Ciudad de México con la red inalámbrica que se tiene es que ellos podían acercarse a la red de la Ciudad de México y poder ingresar a ello. ¿Qué ventajas obtuvimos? Bueno, obtuvimos convertir las herramientas tecnológicas en el uso de recursos educativos enfocados en programas de estudio. Ventajas de Zoom. Una, la participación en chat. Podíamos, o más bien visualizábamos quienes participaban y el compartir la pantalla, que eso era muy importante para ellos. Un orden en el proceso donde ellos levantaban la mano y se les atendía en ese sentido. De algo que fue muy importante, reflexivo en el proceso de aprendizaje, fueron las sesiones grabadas. Eso le permitía al estudiante, tanto al docente como al estudiante, una retroalimentación en que lo que hizo, lo hizo correcto o cuáles son las situaciones que pudiésemos mejorar en ese proceso. La plataforma de Google Drive nos sirvió para que nosotros como docentes subiéramos los materiales que fueran de ayuda para los estudiantes si fuera el repositorio de las tareas. Y CAHUT, CAHUT es una herramienta muy sencilla, muy viable, una herramienta lúdica que permite aprender. De aprendizaje. Y una vez les daba un número de acceso y les iba mostrando cómo iban ganando, quién iba ganando. CAHUT evalúa rapidez y certeza en la pregunta. Por eso mismo vimos que fuera una buena pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ya veo que llegaron también las demás participantes. Muchas gracias. Está muy interesante el trabajo de ustedes. Les voy a poner las preguntas y pueden ir contestando algunos de ustedes pues cuando gusten. Me dan un minuto nada más para que primero hagan las preguntas y luego ustedes porque el tiempo de exposición sí ya se terminó. Mira, la primera pregunta es de María Martínez Lirola y es ¿cómo trabajaron con el portafolio de evidencias? Pues yo. El portafolio de evidencias se elaboró mediante Google Drive en donde se hicieron carpetas compartidas. Una para proporcionarle los materiales que ellos pudieran consultar como son libros, cuestionarios y los demás elementos que ellos necesitaran. posteriormente se hizo una carpeta por equipo y por grupo en donde ellos tenían acceso tanto a los materiales como al nombre de su equipo y ahí pudieran ellos ir subiendo sus evidencias de aprendizaje. Ok. ¿Alguien más? Ahí ya con eso, ¿no? Entonces tenemos la pregunta de Tere Carrillo que es ¿por qué decidieron mudaste de Moodle a Drive? Moodle lo utiliza a plataforma virtual. En sesiones presenciales o educación presencial ocupamos los laboratorios de informática con los materiales que contiene la escuela. Los de ofimática o lo que nos proporciona la dirección de cómputo. En específico y algunas herramientas de uso libre que ocupamos como es el Google Drive, como es el correo electrónico, como es el Dropbox. Entonces, esas son herramientas libres que nosotros podemos utilizar para hacer diferentes actividades con ellos. Y Moodle en específico tiene toda, tiene materiales para educación virtual y las sesiones y las sesiones no duran lo mismo. Tienen menor duración las materias a nivel virtual y presencial. Muchas gracias. Pregunta Zaira Delgado. ¿Cuáles fueron los criterios específicos para la selección de las herramientas que utilizaron? ¿Fueron cuestiones de usabilidad? Bueno, yo con relación a eso lo pusimos a consideración de los profesores en este sentido con qué contábamos y qué sabíamos. pero de esta manera enfrentamos la coyuntura actual. De hecho, pues sabemos todos que fue una transición muy abrupta a todo lo que es la educación remota o educación a distancia o educación virtual. Pero bueno, resolvimos en estas reuniones también vía chat y Skype entre los profesores. Yo quiero resaltar que siempre hubo un compromiso de los profesores de ir instrumentando esta transición con los recursos tecnológicos y también echamos mano de las experiencias de los estudiantes que en muchas ocasiones nos han rebasado en la tecnología. Yo creo que el reto o el desafío de esto es que ya enfrentamos ya resolvimos como resolvimos. Pero lo que queda pendiente creo yo es ahora investigar qué es lo que realmente decía ayer el doctor Rubén Edel qué es lo que estimula a nivel cognitivo las tecnologías. Abusamos de las tecnologías, usamos adecuadamente oportunamente las tecnologías para promover el aprendizaje significativo yo diría promovemos el pensamiento complejo tan como esto que tenemos que hacer en la educación del siglo XXI pues es promover el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo, el pensamiento estratégico y la pregunta como que quedan muchos desafíos alrededor de este de esta entrada de este cambio metodológico que tuvimos que hacer que no estábamos muy preparados que algunos ya lo hacíamos que otros en el camino fuimos aprendiendo qué resolvimos ahora qué es lo que queda pendiente pues muchísimas cosas investigar y yo por ahí en una reunión decía que parece que el virus que ahora nos invade es el coronateaching ¿no? a los profesores que tenemos que estamos muy angustiados estamos preocupados por atender por resolver que siempre históricamente es este el papel del profesor pero detrás de este papel del profesor histórico está el profesor necesita mejores políticas públicas que mejoren sus condiciones laborales que condicionen sus salarios contar con los recursos con la infraestructura porque prácticamente esto que hicimos nos lo sacamos del bolsito de la experiencia del compromiso de la pasión sí muchas gracias tienes tienes toda la razón este ahora nos pregunta Johanna Ramírez ¿podría profundizar en cómo se hace la evaluación a los estudiantes? ¿cómo hacen el seguimiento a los estudiantes con dificultades de cómo identifican los ritmos de aprendizaje? esa sería nuestra última pregunta porque nada más nos quedan tres minutos dentro de los materiales que se les proporcionan se maneja lo que son las listas de cotejo y las escalas de estimación en ellas los estudiantes pueden ir revisando qué se les está solicitando cómo se les está solicitando y hacer una auto evaluación para verificar que estén entregando lo solicitado así mismo hay una co-evaluación donde se maneja entre pares para verificar qué se está entregando cómo se está entregando y que cubra los requisitos solicitados y por último pues nosotros como docentes hacemos la parte de de evaluación donde verificamos este pues que cubra lo solicitado ok pues sí igual quizás podemos una preguntita más es que hay muchísimas hay muchísimas preguntas no vamos ni por la mitad qué bueno qué interesante mira pregunta Víctor Salas para el científico académico planea usar las mismas herramientas o han considerado buscar nuevas de hecho las herramientas las vamos este vamos buscando acorde al modelo de evaluación y a la planeación didáctica aquellas herramientas que consideramos podrían apoyarnos para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje porque cierto es que las herramientas son eso herramientas y el proceso es lo que se va llevando a través de la profesión didáctica y el modelo de evaluación aparte yo creo que vamos a visualizar también algunos esquemas que nos permitan este hemos visto en este congreso varias herramientas que nos llaman la atención y que nos van a permitir visualizar una comparación más específica de las características de las herramientas la verdad es que estas ponencias que han tenido nuestros compañeros excelentes nos han permitido visualizar otras herramientas que nos ayuden de cierta manera a comparar y probablemente alguna que otra cambiar definitivamente lo que queda pendientísimo es la formación la formación pedagógica porque a fin de cuentas la docencia no es una tarea técnica es una tarea muy compleja que requiere pues una formación pedagógica para poder seleccionar adecuada y pertenece estos recursos tecnológicos pues para potencializar lo que se busca en educación que es la calidad totalmente de acuerdo bueno si están de acuerdo les digo otra pregunta más y ahora si terminamos colocaron algún cuestionario para evaluar el proceso pregunta María Eugenia Bueno lo pensamos no lo aplicamos si lo pensamos inclusive tuvimos algunos ejercicios de diseño y decíamos bueno nos resultaron muchísimas preguntas que pueden convertirse en objetos de investigación de aquí en adelante para los profesores que están haciendo esta actividad de la investigación de que realmente se promovió el aprendizaje se descubrieron los alumnos en este proceso metacognitivo que son capaces de aprender solos de tener disciplina de tener compromiso de organizar su tiempo de seleccionar organizar buscar la información porque bueno el profesor no hace una parte la otra parte la tiene que hacer el estudiante y ahí nos quedamos en este ejercicio y en este buen deseo que seguramente vamos a seguir retomando a pesar de que seamos como profesores y protagonistas todavía indistintos muchas gracias y yo hasta me río porque realmente es una situación que les impactó a los estudiantes no ellos ellos tienen que ahora sí asumir la responsabilidad y decir ya no voy a quedar aquí nada más dormiéndome en clase y se quejan de que hay maestras que hay mucho trabajo pues siempre tenían que haber hecho el trabajo pero que ahora quedó evidente que lo tenían que hacer entonces no ni siquiera leían las lecturas quien leyó la lectura y entonces un silencio así cri 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 y nada pero ahora sí que tuvieron que asumir su responsabilidad muchas gracias por ejemplo al profesor nos hace falta también seleccionar ese contenido significativo y en una educación remota o a distancia esto es fundamental que los contenidos sean poquitos pero sustantivos yo digo la carnita para que los alumnos se motiven se enganchen sigan y bueno pues hay muchas cosas que nos quedaron en el pintero pero qué bueno porque se la ayudan de seguir preguntando y buscando para resolverlo sí no totalmente muchas gracias por su por su ponencia yo aprendí mucho y me identifiqué mucho también y veo que la gente también les gustó porque hicieron muchos comentarios de preguntas y estuvo muy rica la plática muchas gracias muchas gracias tenemos todavía cuatro minutos ah sí si pueden hacer un comentario dos minutos cerramos en justo ya estaba ya estaba guanito esperando pero todavía cuatro minutos pero yo quisiera de las preocupaciones del equipo que estuvimos aquí trabajando en este tema es de que bueno el Politécnico afortunadamente cuenta con que es una de las instituciones de educación superior más importantes en México pero nos queda también sabemos que muchas instituciones tanto públicas como privadas no cuentan no cuentan con la infraestructura entonces esta transición de una modalidad a otra pues no nada más es las tecnologías que resuelven porque decía ayer también doctor me encantó la ponencia decía parece que es una pedagogía lo que hay que usarla pedagógicamente ahora hay otros otras cosas alrededor los alumnos cómo las utilizan la institución con cuáles cuenta y luego el profesor cuánto conoce cómo las utiliza las conoce no las conoce existen entonces por ahí también que hay una diferencia entre un tipo de institución y otra sobre estas condiciones para poder trabajar con la tecnología el problema de la conectividad porque bueno es verdad que a nivel mundial yo creo que el 90% estuvo en educación remota o en educación a distancia pero también esto se quedó sin esta posibilidad por la falta de conectividad y todavía la calidad de la conectividad aquí tenemos ese problema lo hemos tenido ayer con el sismo tuvimos varias personas el problema de la conectividad entonces creo yo que puede dar un tipo yo podría dar tres niveles el nivel de las políticas públicas que tendrían que considerar que tomar en cuenta para esta reconfiguración de las escuelas del currículum de la práctica docente y a nivel como más micro que tenemos que aprender los profesores para esta para este cambio o para esta diversidad de modalidades de enseñanza y que los alumnos también vayan pasando de esta a otra metodología con el apoyo y bueno todo esto tiene que ver con el financiamiento tiene que ver con las políticas públicas tiene que ver con la formación docente y tiene que ver con la discusión de la cultura de los estudiantes también mira yo yo no sé cómo cómo va con el tiempo y tengo aquí otra pregunta más si quieren contestarla sí es del doctor ahora sí tenemos un minuto solo un minuto y lo va pues sí bueno entonces ya no este pues en el chat podemos seguir este comentando ¿no? ok bueno pues muchas gracias ahora sí otra vez por su ponencia y por la discusión tan rica aquí sí